Buenas gente, estamos aquí en la batalla por la Tierra Media Este juego ya lo había subido al canal hace tiempo En la campaña del bien Y me apetecía volver a jugarlo Pero esta vez Con los malos, vamos, la campaña del mal Cambian un poquillo los mapas, los héroes Cambian un poquillo todo Solo que esta historia Ya no está inspirada en la película Porque como en las películas ganan los buenos Campaña Campaña del mal Vamos a ponerlo en difícil Para que se haga complicado Empezamos desde Isengard El señor oscuro Sauron tiene que conseguir el anillo único Con su poder podrá dominar toda la Tierra Media Solo Gondor se interpone entre Mordor y las tierras del más allá Cuando caiga, toda la Tierra Media será de Sauron Vale, pues Espérate que habla este Pronto estas tierras tendrán nuevo amo Vale, imagino que empezaremos conquistando territorios de Rohan otra vez Y la última batalla sería esta Minar Zidid Vale, empezamos por Isengard Isengard En tiempos fue aliada de Gondor Pero ahora esta Tierra sirve a nuestro nuevo amo El señor oscuro Sauron Aliada de Rohan en todo caso Que está más cerca Pues seguramente los capítulos sean cortillos Procúrame un ejército de Gondor Vale Tenemos Bueno, de momento tenemos a Saruman Pero usaremos también a Azbul A Gollum A Lurz Lurz es el orco este de Amonheim Con el que se pega El Aragón El que mata a Boromir Vale Obreros A recolectar todos Venga No seáis vagos Arqueros Veniros para acá Aquí Pillamos un poder Este Visión de Valentir Es para explorar un poquillo Por ejemplo Bueno, todavía no puedo Saruman Vete para allá Joder, que rápido se mueve esto Vale Aquí hacemos un Un foso de Urux Para crear ejército Este cabrón Este cabrón se va corriendo Bueno, el primer ataque siempre hace eso Es como Este también lo tenía el Gandalf Es como No sé cómo decirlo Como un empujón Que los mete ahí Con fuerza Vale Van a empezar a venir Ents Y tiene que haber elfos también Por eso vengo con el Con el Joder Saruman Le iba a llamar Gandalf A ver si puedo quitarme a elfos del medio A estos los tengo aquí Porque van a venir Creamos otra serrería Van a venir Ents Ahí vienen Bueno, vamos a dejar que abran brecha Que abran la brecha Y luego los quemo Aquí están los elfos Saruman que vaya atacando Aquí hacemos otra de esas Y vamos a crear arqueros Ahí viene Que arda, que arda Ese ya arde A por otro Con el fuego poco a poco Se van consumiendo Y se mueren ellos Vale, venga Para atrás Para atrás Que no os maten Vamos haciendo otra serrería La serrería nos da recursos Que son como monedillas Aquí abajo Y podemos ir creando más Cuidado con este Que está medio muerto Pillamos este Este poder que hacía 50 de daño 50 de armadura Bueno No lo suelo usar Más arqueros Y aquí en este De aquí también Vamos a hacer más arqueros Este poder ya está visible Que es para Para explorar un poquillo Lo mismo se me muere El Saruman No creo Me quito un par de ellos No los he matado Pero están medio muertos Vosotros Iros para allá A defender Me van a dejar Me van a dejar Sin obreros Bueno Tengo todavía Aquí hay otro Vamos a explorar esta zona Vamos a explorar esta zona de aquí Vale Aquí Otra serrería Y aquí otra Que se vayan haciendo rápido Los recursos Yo creo que con estas dos Me vale Me han dado un logro Crear 100 urus Yo creo O tal árbol Tal árboles Los elves Tienen que volver Y Saruman Tendría que subir de nivel Bueno Está a la mitad de nivel Si le subo de nivel Me dan este poder Bola de fuego Que está muy bien Vosotros A quemar árboles Venga Bueno Me atacan esto Pero eso no me lo pueden destruir Hay dos quemados ya Tres A por este A por este Cuidado Vale Están todos quemados ¿No? Para atrás Otra serrería Por ahí Me han dado otro logro Que es el de Mata a los ents Vale Pues ya no vienen más ents Pero Hay que subir al Saruman A nivel 2 Este poder De la bola de fuego Los quema directamente A los ents No los mata Pero Pero bueno Es como un ataque Con flechas de fuego No me deja hacer más He llegado al límite Venga Saruman Que se encargue el Saruman El solo Ahora van a venir más ¿Qué haces? Ataca Ataca Lánzales eso Todos muertos Bueno Todos menos este Esto se puede girar Se puede cambiar Se puede acercar De momento No puedo meterle mejoras A los batallones Está casi que va a subir de nivel Todo el ejército Hacia adelante Vosotros también Habría que construir más ¿No? A ver Obreros A trabajar Creo que me quedan Aquí uno Y aquí otro ¿No? Para llegar a los 16 A ver Esto es en primera línea Que no quiero sacrificar A los que tienen fuego Adelante Con esto a lo mejor Llego a los 16 ¿No? Sí Ya no hay más sitio Para construir Venga Venga Todos fuera Vosotros Seguir currando Vale Más para atrás Más para atrás Vosotros Ya vienen 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 Mira Nivel 2 Vamos a probar La bola de fuego Bueno Este nivel Va a durar Poquito Avanzad Tiene este poder También Que los convierte En aliados Durante cierto tiempo Bueno Bueno Pues Isengar Conquistada También Usaremos Arietes Bombas Explosivas Ballestas Escalas De todo Para saltar Los castillos Rivales Saruman Se ha cargado A 58 Bueno Aquí hay los batallones Puedes cambiarle el nombre Si quieres Vas a ponerle Batallón Élite Yo que sé Por poner algo Isengar A salvo Más 25 puntos De mando Más 2 de energía La energía No me queda claro Para qué es Vale He empezado creando Arqueros Ballesteros Por lo del fuego Y tal Porque como tengo que ir A Fangor ahora Y están los En Pues mejor quemarlos ¿No? Yo creo que Es más fácil Pangor es el antiguo Hogar de los En Una excelente fuente De combustible Para alimentar Los motores De la industria Bueno Esto en teoría Estamos ya En las dos torres Pero el juego Abarca todo Porque con la campaña Del bien Empiezas desde Moria El juego Abarca la trilogía En realidad Ahí vienen Vale Vale Se puede complicar Esta La primera Es fácil Pero esta Ya no Matar a Bárbol Ese Al bárbol Aunque lo que me Tiene muchísima Resistencia Vale Esto es batallón Le voy a dejar Ahí resguardado Que son los que Tienen mejora Y vosotros Avanzar aquí Y ahí creamos Nuestro campamento Por aquí arriba Hay un campamento De elfos Mira que hay un Ent Aprovechamos Y lo quemamos Con el Saruman Coño Que aquí hay otro Bueno Ese ya está muerto Tenemos un Ent Aquí al lado Ese va a costar Quemarle A ver si me carga Rápido la bola Hacemos hornos Que nos den recursos Ponemos esto Que es la mejora Para crear flechas De fuego Y tal Ahí hacemos eso Y más hornos Bueno Todos estos Se van a la mierda El Saruman Tiene que quemarle A Len Aquí Puedo perder Todos los batallones Bueno Ese está ardiendo En un ratumbre Una vez arde No se puede apagar Vamos a A mirar ahí Bueno ahí no era Pero bueno Esto ya viene Ya viene visualizado Hay que destruir La cámara de los Ents Y destruir Este campamento Aquí podría crear Una serrería Pero es que está muy cerca Y la van a destruir Pero vamos a intentarlo Vale Aquí las mejoras Flechas de fuego Y esto que le sube A nivel 2 No sé muy bien Si es muy útil Pero Yo siempre se lo pongo Pues me han quedado Dos batallones Nada más Bueno y ese Lo mismo se va regenerando Ahora Creamos una serrería Ahí Que nos dé recursos Y si vienen A destruirla Pues bueno Destruyen esto Antes de llegar al campamento O sea que Nos da algo de tiempo Creamos más ballesteros Me voy a matar A los obreros Si tuviera un poquillo Más de nivel Si se los cargaba A todos Bueno con esto El Saruman Puede subir a nivel 3 Para esto Necesito el 4 Es tan difícil Los arqueros No creo que sean problema Pero los en sí Sobre todo el bárbol La armadura pesada Todavía no puedo Vale Ese está mejorado Pues que se reúna Con estos Nivel 2 Nivel 2 Vale A este si puedo ponerle El porta de estandarte 480 Bueno estos ya están mejorados Por aquí debería haber elfos También Si mirados Pues el Saruman Que vaya explorando un poco Por ahí Por ahí no creo que haya nada Pero este que está ahí todo solo Que aproveche y se vaya para allá Mira aquí puedo crear otras herrerías Nuestra hora Que me siga dando recursos Así puedo crear más rápido Los ejércitos Y las mejoras El Saruman Si muere Puedo volver a crearlo Pero cuesta una pasta O sea si no me lo matan Casi que mejor Podría ir a quemar al bárbol Para hacer tiempo Porque es que el bárbol Aunque lo queme Tiene mucha resistencia Y aguanta Si quemo al bárbol Tendría que sacrificar Al Saruman Yo creo que si eh Le voy a sacrificar Porque hay que hacerlo Si o si Bueno me voy quitando ejércitos No 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 Mátale ya que estás Que queda uno Seguramente haya más arqueros eh Tengo que llegar hasta el bárbol Y quemarle Mientras Voy mejorando estos ejércitos Los que están mejorados Los mando para abajo Vosotros para abajo también Cuidado cuidado Que te matan tío Joder y vienen más por detrás Me están atacando la granja Venga para arriba A por ellos No muerto ¿Cuánto cuesta? 1600 Chaval Distrito pobre No Tengo que hacer más ejércitos ahí eh Todavía es pronto para avanzar eh Que vuelvan atrás Tengo que dejar aquí alguno Que proteja el campamento Me van a tirar la granja eh Aquí hay un montón Tengo que hacer al Saruman Que el Saruman Que el Saruman se encargue de estos Bueno Pues se encargan estos entonces Las torres también ayudan un montón Porque se van comiendo un montón de flechas Estos han subido de nivel Luego podré poner aquí Armadura pesada Y espadas forjadas de fuego Que hacen bastante más daño Bueno Ya queda poco para el Saruman Pero tarda un poquillo en salir eh Esta zona si está despejada Puedo crear otras dos herrerías Que me multiplicarían la velocidad de los recursos Vamos Saruman Tarda un poquillo eh Puede tardar Pues no sé si Tres minutos o Venga vosotros venidos para acá Por si hay más arqueros Este que se quede aquí Y lo vamos mejorando Ya casi está Flechas Y El porta estándar De que ponerle Bueno Estos van avanzando Vale Creo que no hay No hay elfos por aquí eh Eran los que han venido Y ya me los he cargado Lo que sí que puedo hacer Y debería hacer Para no sacrificar al Saruman Ahora Es meterle fuego A alguno de estos Le meto fuego A alguno de estos Que quemen al bárbol Y que se lo carguen Ya está Prefiero perder un batallón Que al Saruman Venga Cárgate Ahí está Eso tiene fuego ya Vale ¿Dónde está la cámara De los ENS? Está aquí arriba Pero el bárbol Ese no es bárbol eh No, no El bárbol tiene que estar Por aquí Algo más alejado Seguramente Lo que sea que como me vean Vienen a perseguirme ya ¿Dónde está el bárbol tío? Aquí está el bárbol Que arda Que arda Ahí está Y estos que aprovechen Y quemen a alguno más Que arda a alguien Pero dispara ya Coño Al final Los matan tío Joder Es que Se acercan macho Podrían haber disparado Desde lejos Bueno Esos están muertos Pero el bárbol Está ardiendo Se consume muy lentamente Pero va a acabar muriendo Bueno El Saruman Ya está aquí de nuevo Venga Vosotros Ir avanzando también Aquí En primera línea Vamos a atacar Primero el campamento De los elfos Saruman En primera línea Con los otros Aquí Es posible Que pierda Gran parte del ejército ¿Eh? Y vosotros Aunque no estéis mejorados También para acá De carnada Venga Para arriba Todos Puede Hay ENTS Aquí Ahora que me acuerdo Creo que hay dos Vale Hay bastantes elfos ¿Eh? Atacan solos Directamente Va a venir un ENTS Dos Saruman Qué malo Que vayan a por el ENTS Bueno Hemos tirado Una Vale Están los dos Ardiendo Puede que pierda Mi ejército Pero Vamos a tirarle El campamento Primero Perfecto Remátalo Tío Y aquí podremos Crear otro Campamento Ahora Más pequeño Pero viene bien Creamos ahí Un campamento Y aquí Otra serrería Bueno He perdido Bastante ejército ¿Eh? ¿Me ha destruido La serrería ¿O qué? Vale Quedaos ahí atrás Y aquí Vamos a crear Una torre Por si viene alguien Y dos mataderos Que esto también Me da recursos Como el horno No Voy a destruir Este Y voy a crear Uno de estos Y voy a ir sacando El ejército Desde aquí Así que Este de aquí Bueno Está en nivel 3 No Pues entonces Le ha cagado Entonces voy a crear Aquí lo que tenía Y ya está Que vayan saliendo De abajo Y ya está ¿Qué puedo poner aquí? Ah Esto Devastación O deforestation ¿Cómo se llama? Devastación Sí Esto lo que hace Lo coloco Sobre una zona Con árboles Y me da Un montón De recursos Viene bastante bien Ahora para empezar Aunque llegara Un momento En que los recursos Me sobrarán En la campaña Del mal Es bastante fácil Conseguir recursos Vale Estos están mejorados Para arriba Los otros Para arriba También Queda la cámara De los ENS Hay que llegar Bueno He pasado el límite Ya Pues estoy en el límite Ya Por aquí abajo Queda alguien Sí Aquí hay dos Venidos para arriba Todos Y aquí Vale A ellos solo Les queda esta Y el párbol Sigue ardiendo Está medio muerto Pero puede durar Bastante con eso Todavía 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Y 8 9 9 ENS Esto dura bastante O sea que hay que dispararle Pero muchísimo Lo suyo sería Ahora ir quemando Los ENS Venga Ir avanzando Ir avanzando Hasta ¿Dónde está la cámara? La cámara De los ENS Está aquí arriba Acercaros hasta ahí Y el Saruman Igual Creo que hay alguno Que no he marcado Pero ahora Los llevo también Para allá Seguramente pierda Todo el ejército Ahora Viene alguien No se acerquéis Tanto No se acerquéis tanto Tío Primero Fuera Hay más elfos Por aquí Hay que quemar A todos los que se puedan Aunque nos maten Que ardan Todos los que puedan Creo que Barbol ha muerto ¿No? Sí Ha muerto Barbol Ahora mismo Queda uno Vale Están todos ardiendo Vosotros Para atrás Iros para allá Y tú Saruman Igual Venga Para atrás Para atrás Por lo menos Ha sobrevivido Alguno Hay elfos Ahí Estos van a ir Muriendo todos Y esto ya está Hecho prácticamente Sacamos más Y usamos La devastación Esta ¿Dónde la puedo usar? Donde haya muchos árboles Sobre todo Aquí mismo Y me da un montón De recursos Queda algo Por explorar ¿No? Yo creo Lo que pasa es que Yo como ya lo he jugado Sé que no hay nada Vale Hay elfos Ahí Que se encargue El Saruman Y voy a mejorar Los batallones Estos Otra vez Porque son con los Que voy a empezar La próxima partida Para no tener que Crearlos luego A ese le tiro La bola de fuego Directamente Con eso mueren rápido Vale Vale Tú Iros para acá Estos dos batallones Para arriba también Ya mejorados Con la campaña del mal Es bastante fácil Conseguir recursos En la del bien A mí por lo menos Me cuesta más Como hoy Doscientos sesenta y siete De trescientos veinticinco No puede crecer más Vale Como que no puede crecer más Creo que son treinta ¿No? De puntos de mando Lo que ocupan Si Tengo alguno Batallón ahí Medio muerto O algo No sé Pues ahora Lo único que queda Es Cogerlos a todos Puede que hayan creado Algún ed más ¿No? No Ir todos a atacar Eso y ya está Vosotros también No os quedéis ahí De vagos Ah vale Que hay elfos aquí Pues el Saruman Que se encarga De los elfos Queda uno vivo Bueno Esto tiene bastante resistencia Pues venga Una vez se destruya Se gana el mapa Eso ahora Les hará un poco más daño Yo creo Ya está hecho Se acerca el dominio De Fauron Sobre la tierra ¡Victoria! Bueno En realidad Ganan los Ents Pero bueno Vale El Saruman Está en nivel 3 Se ha cargado 34 Y lleva En dos mapas 92 Mira El batallón Elite este Ha sobrevivido Pero eso No me extraña Se han cargado 3 Nada más Pues este Tiene que ser Uno de los que me he dejado Abajo Yo creo Que me lo he dejado Abajo Y han sobrevivido Por eso Has conquistado Fangorn Vale Aquí De momento No puedo poner Nada más Comienza la aniquilación De Rohan Vale Pues ya Vamos a dejar aquí El capítulo El primero Imagino que haré Dos Dos por capítulo Y tal Depende de la duración De momento Se empieza rápido Pero luego Durarán bastante Luego yo creo Que me puede durar A lo mejor Un mapa Me puedo tirar Una hora Pues Para la próxima Imagino que haré Las lindas de Fangorn Ya que estoy Con los ballesteros A terminar De rematar A los ens Que haya Y luego Me iré Seguramente Al paso de Rohan Por aquí Es donde quería ir El Poromir Cuando no quería Moria está aquí Es esta montaña Está por debajo Primero Toman El paso De Caradras Que creo que es por aquí Uno de estos Pero no pueden Y por eso Toman Moria Debajo de la De la montaña Bueno Aquí está Rivendell Estos Bree La Comarca A ver Y el Boromir Quería ir por aquí Pero vamos Como estaban demasiado Cerca de Isengard No querían Vale Voy a mirar A ver si puedo ver Donde están los Los buenos Vamos Los héroes Mira Eomer Está aquí Esto es Que Que zona es esta Westernnet Vale Y el resto Donde coño está el resto Aquí está En Osgiliath Está el Faramir Con su ejército Ahí hay otro ejército Pero el Gandalf Y toda esta gente No sé donde están Lo mismo Siguen en Moria O algo No se les ve Bueno Más adelante Se les verá Me imagino Pues nada Vamos a dejar el capítulo Aquí Y ya para el próximo Atacamos el paso De Rohan Y las lindes De Fangor Así que nada Nos vemos Gracias por ver Gracias.